Oye, ¿y me guardaron pastel? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Soy la única que Que se acaba de dar cuenta De que los meses septiembre, octubre, noviembre Y diciembre, se llaman así por el 7, 8, 9 y 10 Vaya dato perturbador Ya no voy a comprar tonterías O en el chofer escucha que ya no vas a llegar a clase Esto se va a poner feo ¿Cuál es su mayor defecto? Me meto en conversaciones ajenas Le estoy preguntando a él Perdón Que divertido es ese hijo Mi jefe me dijo que me iba a doblar el suelo Espartanos Prepárense para la gloria Ganaste varias peleas, Wallace Pero no esta Le dije que necesitaba espacio Me regaló un disco duro de 5 teras ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería O enganche su meme y supera los dos likes ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí No eres feo Dios te retó a conquistar mujeres en modo legendario Tu optimismo está fuera de lugar, Asgardiano Los del banco queriendo cobrarte lo que debes Yo digo que nos apilemos Toquemos el timbre y digamos que es una pizza Guentucruz te mira y te sonríe ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí Guentucruz te guiña el ojo ¡He vuelto! ¡He vuelto! But ella solo parpadeó ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! Pues humillas al profe en clases Y por eso te expulsan A mí no me importa morir esta noche Cuando la popis te dice que la cruces con tu mamá Y me dice Valeadaso Este tipo juega en dos equipos diferentes Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Y también se apoya desde la grada Oye mamá ¿Me puedes ayudar con algo? No puedo estoy cocinando Ponle pausa Oye tranquilo No te pases de listo conmigo muchacho Cuando tienes una pelea de karate a las 8 Y un atentado a las 9 ¡Cepillin! ¡Oy oy 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 oy! ¡Uf! ¡Uf! ¡El amor! De vuelta creo en el amor chicos No hay mayor regalo que el amor Ay baby como empezar Me faltan palabras para expresar todo lo que siento por ti No te pases rollo Solo te amo como amigo No, no fueron los aviones La bella mató a la bestia Yo riéndome de mi amigo que no sabe pronunciar la R Mi amigo diciéndome que lo despete Hijo ¿Por qué siempre el recibo del agua viene bajo? Ahí entendí Advertencia número 1 No, bueno ya Perdona tú Bájale de huevos wey Bájale Bájale de huevos Prueba gratuita Inserte una forma de pago Confirmado Noviembre en Perú Exponiendo infieles En ese momento Yupan que sintió Baleadas Hola suegrita Santiago ya casi cumpleaños Y quería hacerle una fiesta sorpresa ¿Usted me podría ayudar? Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca ¿Eres Natalia o Camila? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No sirve, se queda con el dinero Me recuerda a mi ex La verdad, las cosas como son Cuando después de tomar caguamas Vodka Ron Tequila Perfume Y Rain Max Tu amigo sigue normal ¿Acaso la muerte no te asusta? ¿Y la amabas? Estaba estudiando ingeniería en aeronáutica ¿Y eso para qué? Para llevarla a la luz Mi recuerdo a mí Cuando no te incluyen ni en la pelea Solo, solín, solito Se pasó de soledad Exactamente La novia más troll que verás hoy Ajá, se mamó Tú intentando recuperar el semestre ¿Por qué me persigue la desgracia? Hola Camila ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto No importa qué tan rudo sea un hombre En el fondo Así quieren ser tratados El que quieres El que te voy a ser, bebé Cuando tu ex se pone a salir Con el que te dijo que no pasaba nada ¿No ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón La contraseña es muy débil ¿Quién es el débil ahora? Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra ¿Quién manda? Ey chicos, ya estoy aquí ¿Dónde está todo el mundo? Aria 51 A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Cuando estás en escuela Privada ¡Qué elegancia la de Francia! Depilación láser Hola, buenas Buenas tardes ¿En qué podemos ayudar? ¿Cuál es el precio? Depende del área a depilar Quiero eliminar todos los bellos ¿Qué bellos quiere eliminar? Todos los bellos momentos que viví a su lado Oye, sí Disculpe, señor Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral Y el 100% Ah Ah El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Entonces, al graduarse De ingeniería Mecatrónica Decidieron poner su taller Donde podían reparar Cualquier cosa Que esté dañada Excepto corazones rotos Noticia Noticia Le lleva a Serenata A su amante Oye, ¿viste eso? ¿Eh? Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí Nada igual a la escuela antigua Y el cantante Era su esposo What? What the fuck? What the fuck? ¿Qué es lo que se hace? 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 ¡Gracias!